96 días pasaron desde aquella tragedia para esta familia y ayer familiares y amigos le rendían homenaje a Rolo, fíjense. La presencia de Rolo siempre está con nosotros. Rolo vive para nosotros. A 96 días de su partida, porque eres un ángel. Señaló el padre de Rodolfo, Rolo Núñez Escolari, Don Silvio, quien recibió este viernes la visita de los compañeros del equipo de fútbol donde Rolo jugó y los integrantes de Aston Birra, el equipo que fundó, homenajearon al joven dedicándole la copa que fue ganada en un torneo. Con una celebración religiosa, la familia Núñez habilitó un espacio en su domicilio para mantener viva la memoria y seguir pidiendo justicia para Rolo. La presencia de Rolo siempre está con nosotros. Rolo vive para nosotros. A 96 días de su partida, porque él es un ángel. Nuestro ángel, el ángel de todos nosotros, el equipo que él fundó. Aston Birra es un equipo que él fundó, patrocinó, es jugador y es también goleador. Justicia, transparencia, celeridad. No existe todavía eso, ¿no? No existe para nosotros. Están imputados, pero acá en Paraguay, teniendo plata, no están en la cárcel. Nosotros creemos que esté en la cárcel. Y los cuatro imputados.